La reproducción de los protozoos ciliados presenta unas características muy especiales. Paramecium, como representante de este grupo de microorganismos, nos permite observar su proceso de conjugación. Paramecium, como representante de este grupo de microorganismos, nos permite observar su proceso de recombinación genética que se encuentra en la base de la evolución. Paramecium, como representante de este grupo de microorganismos, nos permite observar su proceso de colaboración. Paramecium, como representante de este grupo de microorganismos, nos permite observar su proceso de colaboración. Paramecium, como representante de este grupo de microorganismos, nos permite выс.'" Paramecium, como representante de este grupo dePA de Gracias por ver el video.